Saludos amigos, les habla David Claudio desde San Lorenzo, Puerto Rico. Un abrazo en la distancia para ti Lenny, desde Orlando, Florida. Y para los amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Buenamadera Deportes. Hoy con esta sección, los números hablan por sí solos. Estaremos haciendo un resumen de lo acontecido en el béisbol de las Grandes Ligas, el baloncesto de la NBA, la NFL y el béisbol doble A de Puerto Rico. Específicamente estaremos resumiendo un conversatorio que estuvimos con algunos de los jugadores de los montañeses de Utuado. Le estaremos hablando algo de boxeo en esta sección en la noche de hoy. Así que saludos Lenny. Saludos David, bendición. Dios me lo bendiga. Lenny es mi hijo. Sí señor, tenemos este proyecto de Buenamadera. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas de Instagram y YouTube, en arroba Buenamadera2020. Ahí compartimos cosas históricas, tanto del béisbol como del baloncesto y otros deportes. Y ahora comenzamos con este proyecto que se llama Los Números Hablas por Sí Solos. Oye, oye Lenny, vamos a hacer un paréntesis. ¿De dónde surge el nombre de Los Números Hablan por Sí Solos? Esa es una historia muy, quizás no es chistosa para el público, pero tenemos un amigo que... Bueno, perdóname, eso es un decir en el argot del deporte. Claro. Que se escucha continuamente. Los números hablan por sí solos. Pero, de algún lugar, alguien te introdujo ese nombre, alguien de alguna persona. Cierto, esa frase me impactó porque un amigo de nosotros, él imita a narradores del béisbol. Y pues... ¿No es un narrador oficial? No, no es un narrador oficial. Yo creo que tiene talento para hacerlo. Jason, saludo. Saludo, seguro, saludo. Pero, pues, quizás no ha tenido la oportunidad, pero él menciona esa frase de forma chistosa y... Y se me ha metido en la mente y nosotros, tanto tú como yo, nos pasamos hablando y mencionando esa frase que él dice de forma jocosa. O sea, que en otras palabras, esto es como un homenaje a Jason. Sí. Un ser humano, tremendo ser humano. Sí, señor, gran amigo. Un abrazo para él. Así es. Bueno, comenzamos con el tema de la tertulia, el conversatorio que tuvimos con el equipo de los montañeses de Utuado, que es un equipo que pertenece a la sección norte del béisbol superior AA de Puerto Rico. Los montañeses lograron dos campeonatos. Han logrado cuatro, pero dos, uno en el 2000, los últimos dos, en el 2007 y en el 2014. Y basándonos en esos dos campeonatos y en ese intermedio, tuvimos ese conversatorio con un grupo de jugadores con el equipo de los montañeses de Utuado. Y quiero comenzar, me llamó mucho la atención una aclaración que hizo el que fuera el antesalista para los montañeses, en ese 2007, Carlos Valle, donde dice que, bueno, con mucha razón, yo he escuchado mucho, ah, que la sección esta es la más fuerte, que la sección central es la más fuerte, que en la sección norte no hay esto, que no hay lo otro, que si no hay... Entonces, él aclara de que eso es un mito, esa es la palabra que él utilizó. Sí, señor, una falacia. Una falacia, una falacia. Que el béisbol es el mismo en Puerto Rico, en la sección norte, en la sección central, en la sección este, en Japón, en China, el béisbol es el mismo. Ciertamente. Sí, él aclara de que sí, que lo que pasa es que en la sección norte, pues las categorías juveniles se concentran más bien en la sección, en el área metro, en el área este, y los equipos pues tienen la facilidad de buscar talento, pues lo tengo. Mayor acceso. Mayor acceso, claro, que los equipos del área norte, ya que los jugadores, esos jugadores que tienen ese talento, pues ponen muchas restricciones para no ir a viajar allá a Utuado y a los pueblos de la sección central, perdón, norte. Norte, noroeste también, ¿cierto? Sí, ya que influyen muchas cosas, tanto el confeccionar el equipo, como dijo Carlos en la tertulia, se le hace difícil tanto a los dirigentes manejar el cuerpo monticular como a los apoderados, ¿verdad? Formar un equipo contendor con talento de alrededor de toda la isla. Esos son muchos gastos que están ahí envueltos, que el fanático quizás no ve. Sí, señor. Y pues a causa de eso, quizás es la razón y el por qué la sección central, este y noreste, ha dominado por los últimos 25 años la liga. Sí, recuerdo que él comentaba de que por eso en estas secciones de este central venía el abridor, venía el primer relevo a 5, venía el cerrador a 90 y ese lujo no se lo podían dar muchos equipos del norte porque no tenían ese material humano. Pues el lanzador abridor tenía que tirar los 10, 9, 12 entradas y no podían salir por el temor de que el relevo fallara en la ventaja. Claro, y hay que resaltar que Utuado dirían muchos que fue un chivo lo del 2007, pero creo que demostraron, ya quedó claro, ¿verdad?, que tienen material, no solamente la organización de los montañeses, sino otros equipos del norte para competir a nivel nacional con sus dos campeonatos y luego los titanes de Florida fueron a la final en el 2017. Pues están en el panorama de nuevo la sección norte. Queremos aclarar que también nos hemos reunido, hemos hecho este tipo de conversatorio con el equipo de San Lorenzo y con el equipo de SIDRA, dos tremendas organizaciones también. A todos ellos, muchísimas gracias por acceder a nuestro pedido de esta sección. Sí, señor. Muchas gracias a los bravos y a los samaritanos de San Lorenzo. Sí, señor. También me llamó la atención algo que surgió, no recuerdo si fue en el campeonato del 2007 o 2014. 2007. Donde, 2007, que le dedicaron el campeonato al suegro de uno de sus jugadores. Cierto, a José Pipe López. El suegro estaba enfermo, ya mayorcito de edad. Y él nos cuenta, Pipe López nos cuenta que él tenía una camisa quizás minutos antes de ese tercer y último año del campeonato que decía, esto es para ti, Agapito, que es el nombre de la persona, de su suegro. Y al terminar la celebración y la caravana rumbo a Autuado, ellos se detuvieron en su casa para celebrar ese campeonato con él y horas después de ese día siguiente, que fue lunes, falleció. Y entonces fue un buen detalle de todo el equipo y la historia en general fue muy bonita. Señor, sí, señor. Wow. Todavía, mira, todavía siento, me siento viviendo ese momento con ellos. Cierto, así es. En el 2014, en el campeonato de 2014, surgió algo jocoso, algo curioso también, donde después del tercer out, todo el mundo salió corriendo hacia el jardín central. Así es, Antonio Candelaria, le hicimos la pregunta a él, ya que él recibió la roleta para el último out y se la pasó al lanzador. Yo le pregunté si él había, si fue decisión suya salir a correr hacia el centro field. Y él dice que no, que la razón por la que hicieron eso, lo prepararon de antemano, fue porque en 1970, si no me equivoco, fue el segundo campeonato de los montañeses. Correcto, sí, en el 70. En ese año. En el 41 fue el primero y en el 70 fue el segundo. Correcto, pues en el 1970 el parque en Calleis era al revés. Se ha actuado. En Calleis, el estadio de Calleis. Ah, el juego fue en Calleis. Cierto, sí. Sí, 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 correcto. Y el estadio antiguo de los Toritos era el home play que daba en lo que es hoy día el center field, el estadio nuevo. Todavía ahí se ve parte de ese viejo estadio. Correcto, y esa fue la razón por la que se fueron a celebrar por allá. Ah, ok. Sí, señor, cosas curiosas, muy interesantes. Ellos se sintieron muy contentos de que abriéramos la puerta para escuchar sus anécdotas. Porque hay cosas que la prensa lo publica, pero ellos hablaron muchas cosas que surgieron allí dentro del dogout que nadie se enteró, pero ellos fueron libremente y lo explicaron allí. Sí, muchos escollos, muchas piedras, y ellos lograron ese campeonato. Así es. Bueno, pues, cambiando el tema, aunque en el béisbol, pero esta vez en el béisbol de las grandes ligas, ya va una semana, la temporada empezó el pasado jueves 23, y hasta el momento también con muchas piedras en el camino, pero se ha ido desarrollando la temporada del béisbol de las grandes ligas, una temporada de solamente 60 jueves. Ciertamente, muchos escollos tempranos en la temporada, tanto para la liga como para las organizaciones, y obviamente los peloteros, con las preocupaciones sobre el esquema de salud, vamos a decirlo así. Señor. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos. Han surgido muchos, muchos récords ya, en esta pequeña, en este inicio de temporada. Me llama la atención, uno, que aunque es negativo, pero bueno, también, también es parte de la historia. También son récords. Sí, señor. El sensacional novato del equipo de Atlanta, Ronald Acuña, ha igualado, igualó una marca de ponches recibidos en los primeros cuatro juegos de esta temporada, con un total de 11. ¡Guau! Comparte ahora esa actuación negativa con Brett Wallace, del equipo de Houston, que también se ponchó en esa misma cantidad de veces en el 2013. ¡Guau! Un poquito duro del comienzo de temporada. Sí. Especialmente, ¿cierto? Para él, que es un joven que se ha catalogado como entre... ¡Sí, señor! O sea, eso no quiere decir que esto va a continuar así. Claro. Pero por eso es que llama la atención, porque el talento que él tiene, las cualidades, pues es como que extraño. Pero es parte de... Es parte de eso. Bueno, nosotros como San Lorenzeño, aunque tú estás allá en la distancia en Orlando, también eres San Lorenzeño, nos sentimos sumamente orgullosos de nuestro Bimael Machín. Primer San Lorenzeño en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo hizo el pasado domingo como bateador designado del equipo de los Atléticos de Oakland. El muchacho, aunque nacido en Humacao, porque nació en un hospital en Humacao. El mismo caso tuyo y el de tu hermano Irving. Son nacidos en Humacao, pero son San Lorenzeños. Pues es el mismo caso de Bimael Machín. Que aún sus padres y su abuelo viven en el barrio Jagual de San Lorenzo. Cerquita del campo. Sí señor, sí señor. Los más cercanos, los San Lorenzeños más cercanos que estuvieron en debutar en Grandes Ligas fueron José Olmeda y Juan El Puchi Velázquez. Fueron los más cercanos en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas. El pasado lunes, Alex Brechtman conectó su honrón número 100 de las Grandes Ligas frente al equipo de Seattle. Y el día siguiente, el martes, fue víctima de un gran susto conjuntamente con Carlos Correa, cuando el lanzador derecho de los Dodgers, Joe Kelly, les envió sobre la cabeza a ambos. Sí señor. Era de cierta forma esperarse ciertos picheos, ¿verdad? Adentro especialmente, quizás cerca de la parte del abdomen, lo que son las caderas, las piernas, pero creo que fue un poquito peligroso ese lanzamiento cerca de la cabeza de Brechtman. Y a pesar de que el lanzamiento a Correa fue en curva, también me pareció un poco curioso. Y usualmente, por más mala que tú tengas la curva a ese nivel de Grandes Ligas, me parece raro que haya fallado de forma tan obvia, por pies, no por pulgadas, sino por pies. Y lo que llevó a que se vaciaran los bancos, ya que luego de ponchar a Carlos Correa, pues quiso disfrutarse el ponche y pues no fue bien recibido. Le hizo burlita. Sí, sí, pareció un poco cómico de la forma que le hizo la burlita de como si estuvieran llorando los astros, ¿verdad? Hay que aclarar, Lenny, que en el 2017 Kelly pertenecía a Boston. Ciertamente, eso iba a hablar. Pero no quiso perder la oportunidad de este encuentro entre Dodger y los astros. A tales efectos, Kelly fue suspendido por ocho juegos y el dirigente Dave Robert por uno. Kelly apeló la sanción. A ver, he escuchado a muchas personas que una temporada de 60 juegos y castigarlos por ocho juegos, pues es injusto, pero hay que ser contundente, hay que ser contundente y fueron advertidos de que iban a haber sanciones si eso surgía ante la amenaza de que cuando jugaran contra Houston, pues iba a haber ese tipo de juegos. Yo creo que hay que llevar un mensaje claro, porque si no, se va a convertir esto en una guerra. Porque si la liga no es contundente con esos hechos, pues entonces el picheo de Houston puede tomar la ley por su propia fuerza. Claro, defender a su... Ah, pues la liga no está haciendo nada, pues entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Ciertamente. Eso no es positivo, no es bueno. Claro, yo creo que también la liga iba a tomar esa decisión, de verdad, de penalizar a las personas que tiraran a la cabeza o que buscaran de cierta forma enviar un mensaje violento a los astros luego de la situación del robo de señales. Pero ahora, pues creo que es como tú dices, quieren enfatizar de que estaban hablando en serio, especialmente en estos tiempos. Pero ahí, luego que se vaciaron los camerinos, el calor del juego, quizás tú te puedes quitar la mascarilla y seguir discutiendo quizás muy cerca, tanto a los oponentes como cerca de tus equipos. Y no es conveniente que sobre quizás 60 o 40 jugadores estén envueltos en una pelea, especialmente en tiempos de pandemia. Bueno, y continuando con el tema del béisbol de las grandes ligas, el resumen de que hoy va a ser un poquito más largo porque ya va una semana y más de una semana de temporada. Quiero señalar la actuación de dos lanzadores, de Max... ¿Chercer? Sí, de Max Cercer. ¡Chercer! ¡Wow! ¡Chercer! En sus dos salidas, de 12 y 2 tercios de entrada, ha ponchado un total de 21. ¡Wow! Y esta sería... bueno, difícilmente que en esta temporada ponche 200. Lleva 8 temporadas corridas ponchando 200. Y esta sería la novena que empataría ese récord con Tom Siebel. Es el único lanzador que ha ponchado a 200 o más en 9 temporadas corridas. Pero, muy difícil que en una temporada de 60 juegos pueda llegar a 200. Le quedan algunas 13 salidas, un resumen, así, un cálculo mal hecho. Si no se lesiona, tendría que ponchar a 14 en cada una, un promedio de 14 en cada una de las salidas. Eso es bien difícil. Otra actuación que me ha llamado la atención es el derecho del equipo de Cleveland. James Bieber, con 2 y 0, ponchó a 13 anoche. Había ponchado 14 en su primera apertura. Lleva 27 en dos salidas. Empata con Carl Spooner, de los Dodgers, en el 1954, como los máximos ponchadores en sus primeras dos salidas. Eso es un récord en el béisbol de las grandes ligas. Pero, para la liga americana, se convierte en un récord, ya que ese récord lo poseía Nolan Ryan en el 1978, cuando había apuntado 25 en sus primeras dos salidas. Así que, dos lanzadores dominantes en este comienzo de temporada. Sí, señor. Y a una gran ofensiva como la que tienen los Twins de Minnesota. Sí, señor, sí, señor. Equipo que el año pasado conectó 307 honrones. Y añadieron a Josh Donaldson para este año también. Sí, señor. Sí, señor. Así que, como tú dices, no fue a cualquier equipo. Fue a un equipo bien ofensivo, como los mellizos de Minnesota. Bueno, y en el tema del coronavirus, Lee Lenin. Lamentable la situación de San Luis, Milwaukee, los Marlins. Sí, señor. Especialmente los Marlins. Tengo que decir que, verdad, que son mi... Uno de mis dos equipos favoritos. Pero, ¿qué habrá sucedido ahí que tanta gente dio positivo? Aún no han salido detalles a la luz. Pero, es un problema de salud, ¿verdad? Y tienen que mantener, quizás, la privacidad de los jugadores. En ese sentido, pero es lamentable. No solo se han afectado ellos, el itinerario, otros equipos. La MLB va a tener que tomar muchas... Hacer muchos cambios en las próximas semanas para poder jugar los Marlins. En el caso de los Marlins, 57 juegos en menos de, básicamente, de 55 días. Muchos dobles juegos. Sí, señor. Y la liga con la asociación de peloteros llegaron a un acuerdo de que los dobles juegos, a partir del 1 de agosto, que es mañana, sean jugados a 7 entradas. Ah, wow. Sí. Luego de esos 60 partidos, hay un nuevo formato para la post-temporada. Así es, van a entrar... En el pasado entraban 10 equipos, 3 campeones de división en una liga con los primeros 2 wildcard, o las primeras mejores 2 posiciones de segundo lugar, que se enfrentaban en un juego de wildcard. Esta vez van a entrar 16 equipos. Aproximadamente son los 3 campeonatos de división, 3 campeones de división, los 3 mejores segundos lugares. O sea, primero y segundo de cada división entran. Ahí tenemos 6 equipos en una liga. Luego, los últimos 2 puestos serán los mejores 2 terceros lugares. O sea, puede ser que una división tenga 4 equipos. No necesariamente tienen que ser los terceros lugares, esos 2 puestos. Ah, sí. Puede ser el tercer y cuarto lugar de una división que se cuelen para esa séptima y octava posición en los rankings de los playoffs. El octavo lugar se van a estar enfrentando el primero, el séptimo al segundo, y así sucesivamente. Esa primera serie será un total de 3-2, y se jugarán los 3 partidos de ser necesarios en la casa del equipo que tenga mejor ranking. O sea, el que terminó con mejor récord va a recibir la visita del octavo lugar por esos 3 partidos. Luego de ahí, el formato seguirá igual con la serie divisional a 5-3, la serie de campeonato de liga a 7-4, y la serie mundial también a 7-4. Ok, así que esto está apenas comenzando una temporada regular corta, nunca antes vista, pero ya luce interesante. Sí, tantos cambios, y sabrá Dios los que vengan por ahí. Sí, señores, en el camino, en el camino. Bueno, y cambiando el tema al baloncesto de la NBA, se reanudó la temporada anoche con dos partidos, y ya hoy se jugaron tres, y debe estar uno en proceso muy interesante entre Boston y Milwaukee. Ciertamente, estará empezando... Pero creo que a eso de las 6 y 30. Cierto. Ayer el equipo de Utah derrotó a New Orleans, 106 a 104. El mejor por el equipo de Utah, Jordan Clarkson, con 23 puntos, 5 rebotes, 3 asistencia. Por el equipo de New Orleans, Brandon Ingram, 23 puntos, con 8 rebotes. La victoria pone al equipo de Utah con 42 y 23. New Orleans con 28 y 37. En otro partido, los Lakers derrotaron a sus primos, Clippers, de Los Ángeles, 103 a 101, siendo el mejor anotador por los Lakers, Anthony Davis, con 34 puntos, 8 rebotes, 4 asistencia. LeBron James, 16 puntos, 11 rebotes, 7 asistencia. Por los Clippers, Paul George, 30 puntos. Este es el equipo de los Lakers, antes de llegar a esto que voy a decir. Pone su récord ahora en 50 victorias y 14 derrotas. Los Clippers con 44 y 21. Esta es la vez número 33. Los Lakers consiguen 50 victorias en una temporada y con esta victoria aseguran el primer puesto. Los Clippers, que habían ganado 11 de sus últimos 12 partidos, pues, sufrieron esa apretada derrota. Este, bueno, veremos a ver si LeBron gana su cuarto título. Se podría convertir en el tercer jugador de la NBA en conquistar un campeonato con tres equipos diferentes. Los dos anteriores fueron Joe Sali con el equipo de Detroit, con Chicago Bulls y los Ángeles Lakers. Y Robert Harry con Houston, los Lakers y San Antonio. Así es. También, sí, también Kuwait Lerner, el guard forward de los Clippers, que fue contratado por los Clippers este año, también está en busca de la misma hazaña. Él ganó con San Antonio, con Toronto el año pasado, y este año estará tratando de hacer lo propio con los Clippers. Lo mismo que LeBron. Ya ganó con Cleveland, con Miami, y está tratando de lograr la misma hazaña que los Lakers. So, tremenda rivalidad entre estos dos primos en la misma ciudad, y entre estos dos grandes jugadores. Yo diría que uno, quizás el top three, ahí tenemos dos de los mejores tres jugadores de la liga. Milwaukee ocupa el primer lugar en la Conferencia del Este, los Lakers en la Conferencia del Oeste. ¿Esa no sería una serie final? Sí, yo creo que sí. He escuchado a mucha gente que dice que los Clippers tienen mejor equipo. Yo veo que sí, tienen mayor profundidad, pero no se puede descartar a un equipo de los Lakers que tiene a LeBron, que para mí es el mejor jugador del mundo todavía, y también a Anthony Davis, que podría ser que esté entre los primeros mejores cinco jugadores de la liga. La liga de la NBA es una liga de estrellas, entonces considero que superar a esos dos grandes va a ser muy difícil. Bueno, veremos a ver. Quedan como algunos siete partidos. Sí, para cada equipo. Esta continuación, sí. Cierto, sí. Ya hoy hubo tres partidos. Así es, Memphis y Portland estaban en tiempo extra, cuando empezamos, ¿verdad?, con la sesión. Orlando dominó a Brooklyn 128 a 118, y Phoenix le ganó a los Wizards de Washington 125 a 112. Y también tendremos, o ya está en camino, el juego de los Celtics contra Milwaukee. Sí, yo pienso que el día de hoy es el más interesante. Así es. Luego en la noche, luego más tarde, hay más partidos. Creo que hay uno, sí, tarde en la noche, a las nueve o a las diez. Bueno, y cambiando a la NFL, hay preocupación. Así es. Especialmente entre los jugadores y entrenadores de los equipos, ya que la liga no ha lanzado algún comunicado sobre los protocolos de medidas sanitarias que deberán seguir durante la temporada. Está pausada para comenzar el 10 de septiembre, con un juego entre Houston y Kansas City. Kansas City, que fue el campeón del Super Bowl anterior, y su MVP, Patrick Mahomes. Señor, sí que, bueno, hay que ponerse para su número. Es de las pocas ligas, no sé si la única profesional en que no se ha habido afectado, no ha sido afectada su itinerario por causa de la pandemia. Hasta el momento. Hasta el momento. Sí, yo considero que, sí, yo considero que precisamente por la fecha que cayó, que entró o que llegó el virus, se originó la pandemia, ellos estaban su temporada muerta y considero que se han confiado un poco. Pienso que, sí, pienso que no esperaban que fuera a llegar hasta donde está llegando, hasta las fechas que ha llegado. Y hay científicos que dicen que todavía la primera ola no se ha terminado. Entonces, creo que para ser una liga tan reconocida aquí en Estados Unidos, que genere muchos billones de dólares, no tengan esos protocolos ya listos, a menos de semanas de empezar los campamentos de entrenamiento, y a menos casi de un mes de empezar la temporada, un poco más de un mes. Bueno, y para concluir, vamos a hablar al guito de boxeo. Algo curioso, algo, tengo que confesar, tengo que confesar que el boxeo ha perdido mi interés. Sí, señor. Pero hay muchos fanáticos del boxeo que hay que, bueno, que hay que hablar de, sigue siendo un deporte de mucha atracción. Este, pero, algo aquí que, no sé, no sé, el excampeón mundial de peso pesado, Mike Tyson, volverá a subir al ring para pelear 15 años después de su retiro. A los 54 años, estará realizando una pelea de exhibición frente al también excampeón mundial y también retirado, Roy Jones Jr., que actualmente cuenta con 51 años. La pelea, cada ocho asaltos se realizará el 12 de septiembre en California. La última vez que Tyson peleó fue cuando el irlandés Kevin McBride le ganó en seis asaltos. Eso fue en el 2005. Así que, bueno, es parte del espectáculo del boxeo, pero no sé. Lo veo como que le quita seriedad al mismo. Sí, ellos que quizás quieren, ¿verdad?, darle un poco de entretenimiento, especialmente, bueno, que estamos encerrados en nuestras casas, pero creo que también exponen su salud porque un mal golpe de uno al otro podría ser un poquito peligroso. Y si usted la quiere ver, tiene que pagar por verla. Ah, no sabía. Yo pensé que era... No, en nada de exhibición, ni para un fondo benéfico, nada de eso. Cierto, cierto, sí. Señor, pero por eso es que no le veo... No es una obra de caridad ni una donación, porque hoy día se le llama donación a muchas cosas que no lo son. Bueno. Bueno. Recuerda, David, que mañana tendremos a los Artesanos de las Piedras. Dios mediante y no sucede nada. Aquí tendremos a Luis Cruz, la estrella de los Artesanos. También a Jorge Rivera y a Amil Rivera, entre otros jugadores que pertenecieron a los Artesanos en el campeonato de 2015. Y también al equipo subcampeón de 2016. En las próximas semanas también tendremos... Este programa lo seguiremos pasando, ¿verdad? Todas las semanas. Traerle a ustedes un poquito de entretenimiento también, de que se hagan parte de la familia. Y también esperamos tener a los huelleros de Maunabo con su campeonato de 2011. Y también tendremos a Jorge Colón Delgado. Oh, sí, señor. Jorge Colón Delgado, un conocedor de la A a la Z. Del béisbol, especialmente de nuestro béisbol profesional de Puerto Rico. Así es. Esperemos que se vista de gala el béisbol invernal con Francisco Leindor con los criollos ahora. Y Cristian Vázquez regresando a los cangrejeros de Santuris. Esperemos que... Y el nuevo equipo. Sí, señor. El de A12. Sí, señor. Y ojalá y los Leones de Ponce también se integren y formen una liga de ocho equipos. Sería para nosotros, fanáticos, un... ¡Wow! Un paraíso del béisbol invernal. Sí, señor. Bueno, pues hemos llegado a su fin por el día de hoy. Será hasta una próxima ocasión. Así que, Lenny, gracias. Pasen todos muy buenas noches. Muy buenas noches. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Buena Madera-Deportes. Suscríbase al canal y tan pronto subamos videos de esta sesión y otros proyectos que tenemos, pues se les estará enviando notificación al respecto. Muchas gracias. Buenas noches. Y por aquí estaremos la próxima semana. Sí, señor. Se me cuidan. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.